Gracias por recibirnos nuevamente. Yo estoy aquí acompañada por Pierina, Luna y Josefina. Ellas son compañeras de Gael en la escuela y tuvieron una iniciativa. Entonces venimos, yo las acompaño para que den difusión. Ellas te van a contar bien de qué se trata. Bueno, Pierina, quisiera que me cuentes de qué se trata esto que de ustedes mismas seguramente salió, ¿no?, de hacer este proyecto. Bueno, esta iniciativa la concretamos entre todo el grupo, apoyando a Gael en su situación que está. Queríamos hacer una difusión porque nosotros el sábado y domingo, ¿no?, vamos a estar vendiendo en la costanera y a partir de todas las fines de semana estaríamos vendiendo en la costanera lo que son pasteles, agua caliente, gaseosas, bebidas, un montón de cosas más para ayudar a Gael, para sumar un poquito más de plata al monto. Los sábados en la Plaza San Martín, ¿a partir de qué horario? De 3 a 6. ¿Y en la costanera? Y lo mismo en la costanera. Ah, entonces son unos cuantos más de los que se ven en pantalla los que participan. Sí, somos el salón y, bueno, por diferentes motivos no pudieron venir, pero estamos nosotras en representación. Luna, contame un poquito de más de agua caliente. ¿Qué otras cosas va a haber para vender en esos lugares? Bueno, tortas fritas, lo básico para poder contribuir, para ayudar a Gael. ¿Cómo reconocemos que son ustedes los que van a ayudar a Gael? ¿Van a tener algún loguito, algo que los identifique? Vamos a estar haciendo, sí, también eso. Vamos a hacer unas plaquetitas, vamos a hacer cartulinas y todo eso para que la gente sepa lo que nosotros, a beneficio de lo que estamos haciendo. Bueno, la verdad que felicitaciones, excelente la iniciativa. Además son muy jóvenes, sabemos que van a tener mucho éxito, que la gente los va a ayudar. Bueno, contame un poquito vos cómo sentís que esta movida realmente tenga este impacto. Y para mí fue muy movilizante. Imagínate cuando me llamó Pierina, dice, vale, nosotros queremos hacer algo. Y digo, pero no, y sí, bueno. Así que, bueno, los ayudé en todo, trato de estar lo más posible. Es más, yo los sábados y los domingos voy a estar con ellos, ayudándolos. Ya tenemos la autorización del municipio. O sea, hicimos todos los pasos que se tenían que hacer. Así que los esperamos el sábado desde las 15 a las 18. Y el domingo también desde las 15 a las 18. Para que puedan tomar unos mates y comer cosas ricas. Bueno, yo quisiera saber quién va a elaborar estas cosas ricas. ¿Alguna de ustedes? No, 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 esto no, nosotras no. Lo vamos a hacer entre todo el grupo. Todo el grupo va a contribuir con los pasteles, tortas fritas, así, claro. Los materiales. Los materiales también. Los ingredientes para hacer las cosas también. Todos están ayudando, así que, bueno. Bueno, lo que es el gazebo, lo que son las mesas, el agua, todo vamos a hacer nosotros. Bueno, muy bien. Felicitaciones entonces. Están todos avisados para que puedan colaborar. Muchas gracias. Gracias.